Estamos acá reunidos pidiendo a la ministra y al gobierno que mejoren este sistema de salud pública que lamentablemente se mienten día a día de toda la situación que sufre Catamarca. Los centros asistenciales de toda la provincia, un mamarracho, falta de todo. Y ellos dicen que todo está libre y todo está bien, con un ejemplo de un solo centro asistencial. El principal centro asistencial de la provincia, Hospital San Juan, desmantelado, le sacaron los equipos de oxígeno, se quedó los pacientes sin el oxígeno. ¿Y ustedes qué creen que pasó? ¿Saben qué creen que pasó? No dijeron nada, se murió un montón de gente. ¿Saben? Eso es lo que pasa día a día. Total, estamos en pandemia y no es la culpa del COVID. Pero resulta que los equipos de oxígeno de la Federación nos llevaron al mal gran. Se desmantelaron un hospital. Ni siquiera le hacen el mantenimiento principal donde se atienden todas las patologías. ¿Por qué? Porque es un negocio que ahora se manda a todos los privados para que le paguen al sector privado nada más y encima se desmantela a los públicos. Una destrucción total y por detrás de ellos va el hospital de niños con una falta de mantenimiento tremenda que tiene el hospital de niños también. O sea, que el verso de lo que le interesa a la salud pública, mentira día a día, medicación que se compró hace 5 años atrás, 10, 15, ni siquiera el 10% de la medicación. Se tapa el sol con las manos mintiéndole. Y la gente que muere día a día y va a morir. Mucha gente por la falta de la atención de todas las patologías. El tema de las vacunas. No estuvieron las dos dosis como corresponde para todo el tiempo. Estamos en junio y el año pasado. No dijeron que para esta época se vacunaban a todos. Señores, mentira. Muy mucha mentira. Falló la prevención total al sistema de salud. Por eso se contagió muchísimo. Lo dejaron entrar. Fue negociado. Pero ahora le piden y le echa la culpa al pobre, al pueblo. Por supuesto. Esto es lo que vienen haciendo día a día. Acá se gestó el desmantelamiento total del sistema de salud pública. Esto es lo peor que puede pasar. Los barrios de la capital no tienen las costas funcionando normalmente. Toda una restricción total, el hospital de San Juan, el hospital de niños, se atiende de cuenta a gota por cada paciente. Esta es la salud pública que queremos. No. Queremos la salud pública digna como corresponde a todo el pueblo. La salud pública gratuita y de calidad. Y no queremos que nos siga mintiendo. Así que por eso le pedimos a la ministra y al señor gobernador que nos reciba para poder dialogar sobre esta situación de salud que queremos que mejore todo.